No me van a echar, y a mi familia tampoco, porque ellos son prietos, porque tienen plata. A mí no me van a venir a escuchar con la plata de ellos. Ni tampoco queremos la plata porquería de ellos, como andan diciendo que queremos la plata. A mí que no me insulten porque yo no les tengo miedo. Y si tengo que llevar a otra parte las cosas por mi sobrino, voy a hacer. Porque yo estoy sabiendo bien que ellos están tapando, están festejando ese movimiento que nosotros tuvimos. Que tenemos día a día, de escuchar los pedacitos que le sacaron a Nicolás. A ellos no les conmueve eso, ellos los gozan, los machos dolor. Porque yo estoy sabiendo que ellos están gozando. Porque no tienen la cara de venir a disculparse con los otros. Eso es para los pedacitos, porque no les tengo miedo a los pedacitos. Ni tampoco a las policías que están cuidándole ahí a ellos. ¡Ay, muy gracioso! Pero nadie está creciendo para que se pongan en nuestro lugar. ¡Era una criatura que se murió! ¡No era un perro, por favor! ¡No es justicia, por él! Tienen los perros, por eso es. El tiene plata por estos zapatos, pero nosotros somos pobres y tenemos dignidad. ¡Este es un hijo de puta! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor!